Uno nos puede evitar emocionarse cuando uno ve lo que hoy vi yo. La vida es un proceso, ¿no? De la niñez a la adultez. Tenemos el niño adentro que fuimos, lo seguimos teniendo, por eso es tan importante ir a la escuela, porque eso nos queda por vida adentro de nosotros. Es un proceso y además en ese proceso se ve físicamente en este lugar. Se ve la primera escuela quinquenal, fusionada con una escuela del siglo XXI, una cosa increíble, hermosa, bien hecha. Es mucho más fácil en la vida cualquier cosa, desde la vida de pareja, desde la amistad, desde la familia, desde el vecino. Es mucho más fácil construir un futuro digno para todos y estamos juntos. Y eso a uno le provoca como ciudadano, así hablando tranquilamente, de forma humilde, informal, a uno le dan mucho más ganas de seguir yendo hacia adelante, a pesar de que estamos viviendo un momento difícil en el país. No está fácil la cosa. ¿Tenemos un Estado? ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. Pero hay uno que nunca cometemos, que es alejarnos de la gente. Siempre estamos del equipo de la gente. Cerca de la gente. Por eso, querido Claudio, a las cosas que has pedido con mucha inteligencia y sagacidad y cosas que son necesarias para tu pueblo, el platoncito, la comisaría, la salita, es sí, es sí y es sí. Nosotros vamos a cumplir las cosas que nos hemos empeñado. En las cosas que hoy dije que sí, pero básicamente es en la construcción de una sociedad unida, una sociedad con cariño entre los habitantes. Le deseo un feliz cumpleaños, querida Leóni. Un hermoso y feliz cumpleaños. Se lo merecen.